Hoy por hoy Bilbao, azul tejerina. Palabras, inclusión, diversidad, visibilidad, qué emoción. Muchísimas gracias. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Pero, queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias. Ay, que me vuelvo a emocionar. Están escuchando los que nos acompañan aquí en directo en la calle Ercilla y ustedes donde nos estén escuchando parte del discurso de agradecimiento que el pasado mes de febrero nos dejó a todos con la boca abierta y alguna lagrimilla que otra en esa gala de entrega de los premios Goya. La banda sonora pertenece a la famada Sí Señores, la película Campeones, que como saben llevó, pues se llevó tres Goyas, entre ellos el de nuestro protagonista que se está llevando toda la atención de este co-drive como mejor actor revelación. Jesús Vidal, bienvenido, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, tú te sigues emocionando cuando escuchas lo que fuiste capaz de, además de decir del tirón y sin ningún papel. A ver, te salió del alma, Jesús. Sí, salió del alma, lo tenía pensado con el corazón, como suelo decir, y bueno, la verdad es que fue un momento muy bonito por lo que significó en cuanto al reconocimiento del talento de las personas con discapacidad, de los actores con discapacidad en el mundo de las artes y en el mundo del cine. Sí, déjame decir que tú tienes discapacidad visual alrededor del 90% por miopía patológica, que esto no te ha, vamos, parado para nada, dabas las gracias a tus padres que habrán tenido mucho que ver en que te licenciaras en filología hispánica, hicieras un máster de periodismo en la agencia EFE. Bueno, en fin, estuviste, por cierto, trabajando en la redacción de deportes. Sí, sí, sí. Y eres muy fan de un programa deportivo. Espera, yo creo que incluso tenemos el documento. He oído muchas veces el fútbol y he vivido muchas tardes de fútbol gracias a Carrusel y muchas noches gracias al larguero. Soy de la Real Sociedad. ¡Gola reala! ¿De la Real Sociedad? ¿Pero como uno de León es de la Real? Porque mi padre, cuando tenía siete años, me regaló una camiseta. Vamos, un equipo completo de la Real Sociedad, con botas, espinilleras, medias y todo. Y a partir de ahí, mi corazón quedó churiurdín para toda la vida. Eres de la Real y además lo dices alto y claro. Tú sabes dónde estás, ¿no? Rodeado de gente del Atleti. Jesús, ¿qué les dices a los del Atleti? A ver. Bueno, pues les digo, no les voy a decir Aupa Atleti, pero sí que les diré que siempre es un placer tener esa rivalidad tan buena. Ver a Anueta y ver a Samamés con la gente llevándose bien, es maravilloso. Los derbys son maravillosos por eso. Claro que sí, porque el ambiente tiene que ser deportivo, Jesús. Hoy veremos, o por lo menos estás aquí para contarnos, que quien quiera va a poder ir a la Plaza de la Riega y a las diez de la noche se va a poder ver. Se va a poder ver campeones. Pero a ver, ¿qué es esto? ¿Qué historia es esta? ¿Quién te trae? Sí, pues vengo con la Academia de Cine, en el Cine Viajero, que se proyectan las mejores películas españolas por todo el Estado español y la verdad que es muy bonito venir aquí a Bilbao. ¿Te gusta Bilbao? Sí, me gusta todo Euskadi. Todo, todo. Aparte de la Real y de Donosti, Euskadi entera. ¿Y has estado alguna vez aquí en Bilbao o es la primera vez? No, es la segunda vez. Ah, la segunda. Vine en los premios Feroz. Ah, claro, es verdad que fue la gala en Mirivilla. Sí, 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 sí. ¿Y te para mucho la gente por la calle? Porque aquí, desde luego, en el ecodrive, te has llevado unas cuantas fotos. Incluso hay una niña que se quiere hacer una foto contigo que está por ahí esperando. ¿Te reconoce la gente por la calle, Jesús? La gente por la calle me da mucho cariño y recibir este cariño realmente es muy bonito. Oye, proyectos. ¿Te seguiremos viendo en la pantalla grande o tu corazón se va a quedar en el teatro? Bueno, espero seguir en la pantalla grande, que me veáis muchas veces. Y también espero estar en el teatro y espero que sea un amor compartido. Oye, ¿tienes ya proyectos? ¿Estás en algo metido que nos vayas a sorprender? Bueno, pues voy a hacer en teatro Alguien voló sobre el Nido del Cuco. ¡Uy, qué profundo! Sí, y espero hacer más proyectos en teatro y también más cosas en cine. Espero que este año o el que viene veáis un par de proyectos que se han hecho ya en cine. Que ya has hecho, que ya están rodados. Sí. ¿Con Fraser también? No, no. No, no has vuelto. Pero bueno, tendréis los teléfonos bien contactados. Porque él se ha puesto en un mapa que creo que era necesario. Desde aquel día, desde el día del discurso, Jesús, ¿qué ha cambiado en tu vida y en la de tus compañeros? Pues en mi vida ha cambiado, que tengo más visibilidad y espero que eso se refleje a nivel laboral, a nivel actoral y simplemente ha cambiado en eso, porque yo era actor y soy actor. En la vida de mis compañeros y en la vida de sus familias, yo creo que ha cambiado porque Campeones ha supuesto que las personas con discapacidad se han empoderado, han visto que son capaces de hacer muchas cosas y sus familias han visto que no les tienen que cortar las alas y luego son mirados con respeto. El respeto es fundamental. Nosotros en el Hoy por Hoy Bilbao, todos los martes, tenemos una sección que queremos mucho, que cuidamos mucho, son los minutos de la solidaridad, se llama El Farol del Sur. Y últimamente hemos hablado mucho con personas que también nos están diciendo que no hay que bajar la guardia, que tenemos que ser solidarios, que tenemos que seguir ayudando, pero también hay que tener en cuenta que igual os tratamos con demasiado, digamos, cariño, que a veces tenemos que trataros con más normalidad, como ha ocurrido en todo esto del cine. ¿A ti qué te parece? Bueno, me parece que el paternalismo no es bueno. Pero me parece también que la sociedad con campeones y con otras iniciativas está cada vez más mirando a la gente, a la gente diferente. A mí no me gusta decir con discapacidad. Yo prefiero decir gente diferente. Y la está mirando con otros ojos. Por ejemplo, hay mucha gente que, muchas mujeres, se identifican con collantes en muchos valores, porque es una mujer maravillosa, personaje y la persona, la actriz Gloria, las dos son maravillosas. Y poca gente o casi nadie dice, es que tiene síndrome de Down. No, se fijan en el carácter. Claro. ¿Qué te parece esto que nos dicen ahora los periodistas? Es decir, que tienen diversidad funcional. A mí me ha gustado más lo tuyo, lo que me ha hecho que de diferentes. Todos estos apellidos que os vamos poniendo, la sociedad, ¿a ti cómo te gustaría que te llamaran? Jesús Vidal, punto. Jesús Vidal y persona, punto. Eso es. ¿Cómo tenemos que aprender? Tenemos que aprender muchísimo. Oye, Jesús, de Bilbao, ¿qué te queda por ver? Porque si es la segunda vez que estás aquí, tendrás que... ¿Has estado en el Museo Guggenheim Bilbao, en el Museo Bellas Artes de Bilbao? No, no he estado. Tienes que estar. Me he quedado por ver San Mamés, me he quedado por ver... ¿Vas a ir a San Mamés? ¿Vas a ir a San Mamés? Bueno, puedo ir, ¿por qué no? Y a ver un derby, yo estaría encantado. Oye, vamos a tomar nota, ¿eh? A los compañeros de deporte les voy a decir, si alguna vez tenemos que invitar a alguien, va a tener que ser a Jesús Vidal. Y el objetivo de que tú estés aquí, se lo quiero decir a todos, es que no estás de turismo, sino que vienes a que sigamos viendo la magia de campeones esta noche en la Plaza de la Riaga. Y allí la vamos a disfrutar a las 10 de la noche. ¿Te parece? Me parece muy bien. ¡Un fuerte aplauso para Jesús! ¡Agur! ¡Agur! Hoy por hoy, Bilbao. ¡Gracias por ver el video!